Deseamos contribuir con una universidad innovadora en consonancia con los cambios culturales, económicos y tecnológicos del mundo. Por ello, la experiencia del sistema de universidad virtual en la gestión de ambientes virtuales para el aprendizaje a través de más de tres décadas hacen de esta comunidad una aliada ideal en el camino hacia la transversalización de la virtualidad a centros universitarios y CEMS. Cuente con esta comunidad que tiene la disposición al diálogo y trabajo conjunto para construir el futuro posible.